Con ínculas de hippie, pero toco ser contado Tirando el dado, es mucho lo que hemos logrado Noqueando rappers, demostrando que están engañados Cuida tus pasos, no sabes quién sigue tu ejemplo Contemplo para hablar con Dios, no tienes que ir a un templo No pierdo el tiempo, aunque camine contra el viento Si fallamos mil veces, siempre haremos otro intento No soy Da Vinci, pero vine a dibujar sonrisas Tanto que he buscado y no encuentro mi moralista Plasmando todas mis premisas, cita Soy mi propio jefe, como yo espíritu en telepista De niño hiperativo y aún sigo perdido Confundido, escribiendo rimas mientras tú sigues dormido Deprimiendo a la tristeza que no ha podido Haciendo eternos los momentos que no es bien partido Pasa la sin devolver que solo tiene freno, parcero Tira al cielo y ver a las cosas buenas de la vida No habrá salida de esa sinopsis Esta es una prisa técnica pa' mejorar nuestra dosis Con nuestras canciones, haciendo nuevas tautas Sin ambiciones, no necesito un arraso para saber por dónde voy Hoy aquí estoy Haciéndolo con clase, aquí se hace Se deshace, demostrando lo real Voy a beber un tutorial para saber cómo escribir Y unir Perdóname, pero no aguanto más Pero me tengo que reír Pa' cuando no me quiero ir Aguantaré hasta el final Para darle una charla con capo y catedra No queremos involestar con nuestro eco Y si no te gusta nuestro rap, pues hasta luego Esto no es en vano, hacemos rap en castellano Mi hermano, desde las calles y las urbes Todos, cruzan la pared y no se asusten Que nunca apagaré la luz Y si tengas actitud y aprendes de nuestra virtud ¡Gía! ¡Ey, una bulla al hip hop! ¡Ey, nos escuchen en todo Colombia!